Ver estrellas de la talla de Leo Messi, Neymar y Kylian Mbappé es algo que no sucede todos los días y por esa razón tanto la afición como los jugadores del Maccabi Aifa aprovecharon hasta el último minuto para disfrutar la visita de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Los niños que acompañan a los jugadores en la salida al campo mostraron su admiración genuina cuando vieron a las estrellas del PSG, por al lado suyo pasaban jugadores como Ramos, Berratti pero ellos solo tenían ojos para Messi, Neymar y Mbappé, así fue su genuina y tremenda reacción al ver a las estrellas del Paris Saint Germain. Y durante los 90 minutos por supuesto que iba a haber alguna invasión al campo, un aficionado corría hacia Messi para tocarlo, el aficionado logró su objetivo que era tocar a Messi y después fue interceptado por los miembros de seguridad. Esta foto de Messi en un tiro de esquina muestra la admiración de todo el estadio hacia el argentino, todos los teléfonos y las miradas eran para el 30, una imagen espectacular que demuestra lo que significa Messi. Pero no solo los hinchas querían algo de Messi, los propios jugadores del Maccabi Aifa también les hacía ilusión tener enfrente a las grandes estrellas. Quedarse con la camiseta de una de las figuras del PSG entre tanto jugador parecía misión imposible y por esa razón Homer y Chile optó por pedir la camiseta de Leo vía Instagram. Lo hizo en una historia donde junto a un compañero pedían de favor a Messi y Neymar que intercambien camisetas con ellos. Y pues que creen, Instagram sí funciona mis amigos. Messi le entregó su camiseta al terminar el partido y el objetivo de Atili que inició en Instagram y terminó en la cancha al lado de Messi fue cumplido. Una camiseta de Messi que no importa si estaba sudada, el jugador se la puso en ese momento. Me imagino la felicidad del jugador del Maccabi que no le importó lo transpirada que debió estar la camiseta del 30 del PSG y tampoco le importó las cámaras de televisión que captaban todo. Él quería lucir la camiseta que fue lo más preciado que consiguió en la visita de Leo Messi.